que corresponde a asumir a la concejal Marisa Fassi, quien es el primer concejal de la lista de campaña. Desempedirán seguidamente el cargo de impenderes municipal a la cual ha sido convocada y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica municipal. Sí, juro. Agradecer a la comunidad que nos apoyó en estas elecciones. Agradecer a nuestros hijos, a nuestras familias. Agradecer a mi padre, a Néstor. Agradecer a los que no están y desde el cielo festejan este momento que ellos también soñaron. Agradecer a los que no están y desde el cielo festejan este momento que no están y desde el cielo festejan este momento. Díganme, ¿qué decir? Mi compañero de la vida, mi amigo, mi todo. Y la elección del 2007. La elección de Cristina, presidente, señor gobernador y Gustavo Garrieta, intendente. El sueño cumplido. El sueño cumplido y a la vez la mezcla de sentimientos. Porque cuando entramos a la municipalidad, nos encontramos con un municipio devastado, sin recursos, con 2.800 pesos en las cuentas, con deudas, con muchísimos juicios, sin parque automotor, con móviles, con 6, 7, 8 móviles de seguridad, sin gomas, siquiera. Y en tan solo 4 años, nuestro intendente, enzo a cañuelas de pie. A cañuelas en primer lugar en la región. Con la construcción de la sala de maternidad, con la construcción de la sala de internación, con la construcción de la sala de internación de pediatría, con la maravillosa obra de iluminación hecha por las cooperativas en el corredor de la 205. Con obras en todas las localidades. Muchísimas gracias, amor de mi vida, por haber sido el mejor intendente que tuvo esta historia de Cañuelas. No lo digo porque se me ha tardado. Y porque para ser ministro hay que tener valores, hay que tener capacidad de gestión, hay que tener liderazgo, hay que tener inteligencia, hay que ser honesto, hay que saber que somos empleados de la gente. Y vos, compañero de mi vida, Gustavo, tenés cada uno de esos valores. Sos un orgulloso para nosotros, estamos en su muchísimo lugar, y yo voy a ser la presidenta, la presidenta no, la presidenta más clona de la porciera. Muchísimas gracias. 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 Gracias.